hola qué tal un saludo para todos los televidentes la compañía japonesa sony presentó hace pocos días la playstation vita su nuevo dispositivo portátil de videojuegos de esta forma iniciamos las noticias tecnológicas del día de hoy bienvenidos la nueva consola portátil playstation vita vida en latín posee un procesador cortex a 9 y una pantalla oled sensible al tacto de 5 pulgadas junto a una cámara frontal y posterior que comparte el espacio con otra área multi touch junto a los habituales botones de su mando analógico la consola posee gps y conectividad wifi o wifi más 3g según el modelo el dispositivo fue presentado en la feria e3 la reunión anual más importante de la industria que atrae a 45 mil periodistas analistas y expertos en otras noticias la corporación estadounidense intel presentó un equipo que combina el diseño de las tabletas con las prestaciones de una computadora portátil con el objetivo de competir con los ipad y los smartphones luego de notebook y netbook llega el ultrabook de la corporación intel este dispositivo es más liviano y con características similares a las tabletas como el ipad de apple o la gala zip tab de samsung o la zoom de motorola con esta iniciativa la compañía estadounidense intenta revitalizar el segmento de computadoras portátiles para que sean más atractivos para los consumidores ante el avance de dispositivos como el ipad y los teléfonos inteligentes y les cuento que para los que les gusta jugar wii ya salió su sucesora la nueva consola de nintendo se llama wii u ahora ya no será tan necesario contar con el televisor la nueva consola de videojuegos wii u tiene una pantalla de 6.2 pulgadas en el centro dos palancas analógicas en los laterales los cuatro botones y la cruceta clásica y botones de gatillo cuenta con cámara frontal y trasera la primera para hacer videoconferencia gracias a su altavoz y micrófono la segunda para aprovechar la tendencia cada vez más marcada por la realidad aumentada la consola puede mandar la información del juego a la pantalla para no depender del televisor también se puede enviar el contenido de la tableta mientras se navega la televisión para compartirlo con el resto de miembros del hogar todos los complementos de la wii serán compatibles con el nuevo formato también los juegos así un jugador podrá usar la tableta y otro el clásico wii remote en una misma partida lo que no se podrá es convertir el mando en consola portátil sino que tendrá que estar dentro del rango de la base hasta aquí con todas las noticias tecnológicas del día de hoy nuestra cita la próxima semana aquí en web noticias